Bien, el domingo pasado celebrábamos muy calurosamente la resurrección de Jesús en el Pinar de Betancur y hacía muchísimo calor. ¿Quién sintió calor ese día? Yo sentí calor, todos nos quemamos y todos nos estamos pelando a día de hoy. Pero bueno, eso es otra historia. Resurrección, resurrección significa volver a la vida, volver a alzarse o levantarse. Y esto es lo que hizo Jesús, venció la muerte y esto ha traído repercusiones para toda la humanidad. Ha traído hasta hoy motivo de alegría para cada uno de nosotros, para la humanidad, porque conocemos cómo termina la historia de su muerte realmente. Pero, ¿cómo vivieron esta noticia los que siempre estaban con él, los que siempre estaban a su lado? Es distinto cuando lo vemos nosotros desde afuera, ¿no? Todo aquello que tenían que pasar. Es diferente la panorámica de la historia que tenemos nosotros hoy que la que tenían aquellos seguidores en aquel momento, aquellos seguidores de Jesús. Nosotros conocemos la historia ya a toro pasado, sabemos lo que pasa, lo que va a pasar, pero ellos la estaban viviendo en riguroso directo. Y me gustaría que en esta tarde pudieras abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Al Evangelio de Lucas, igual vamos a proyectarlo en la pantalla por si no tienes Biblia, así nos puedes seguir en la lectura. Y vamos a ver cómo estaban los ánimos entre sus seguidores el mismo día que Jesús resucitó. Lucas 24, del 13 al 35. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces, uno de ellos, llamado Cleófas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús lo guió por todos los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Gracias, Marta. Para que puedan situarse un poco en el momento de la historia en la que nos encontramos, estamos en aquel domingo donde las mujeres fueron a la tumba y ¿qué encontraron? Se encontraron que la piedra estaba movida, que Jesús ya no estaba porque había resucitado. Un domingo en el que nada estaba saliendo según lo planeado. El plan era otro. El plan era seguir llorando y seguir pues haciendo otras cosas. Un domingo en el que nada estaba saliendo según estaban pensando ellos. Había ángeles. Jesús se le aparece a María en modo de jardinero. O sea, un día donde todos sus discípulos, aquellos que habían huido dejándolos solo en su muerte, no podían creer lo que aquellas mujeres estaban contando. Y es que en aquella época las mujeres no eran testigos confiables. O sea, no valía la palabra de una mujer, no se podía uno fiar de las mujeres. Entonces, todo lo que ellas contaban era un poco locura. Sus discípulos vuelven a escena después de prácticamente dos días de silencio, dos días escondidos, con temor, con desesperanza, con decepción, tristes, con dolor. No, habían perdido a su maestro. Y de repente reciben esta inesperada e increíble noticia. Jesús había resucitado. Algo estaba a punto de cambiar para ellos. Pero a pesar de todo este revuelo que había en Jerusalén, dos seguidores de Jesús volvían a casa. Dos seguidores iban a un lugar llamado Emaú. Y se alejaban de Jerusalén después de toda la fiesta que habían pasado. Y no eran parte de los apóstoles en sí, pero sí que eran parte de ese círculo de Jesús. Ese círculo en el que estaban cerca de él y eran enseñados por el maestro. Solo sabemos el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleófas. Pero se nos deja también un poco la incógnita de quién era la otra persona. ¿Y quién será la otra persona? Muchos dicen que se trataba de su mujer, de su esposa, ya que iban hacia su casa. Muchos piensan que era el propio Lucas el que escribía este evangelio. Oye, por decir, todo el mundo puede pensar. Pero es algo que no podemos saber realmente. Lo que sí podemos saber es que habían vivido la Pascua más heavy, o sea, yo creo que la más heavy desde que el pueblo de Israel la celebró por primera vez en Egipto. En unos pocos días su maestro pasó de ser recibido entre aplausos, vítores, hojas de palma, ¡Uh, Jesús! entrando en Jerusalén. A pasar a ser apresado, asesinado y enterrado. Y mientras ellos caminaban, ellos no podían dejar de hablar de todas aquellas cosas que habían pasado y ocurrido en Jerusalén. Que estaban siempre relacionadas con la muerte de Jesús, ¿no? Tanto tiempo siguiendo a Jesús, tantas esperanzas puestas en Él. Nada tenía sentido en esa conversación. Estaban tratando de entender el embrollo, ¿no? De esos datos confusos que tenían, de informes, de ideas preconcebidas que ellos tenían de Jesús, ¿no? Del Mesías. De lo que habían escuchado de las mujeres. Porque estas personas estuvieron en ese momento, ¿vale? El día es muy largo. Estuvieron en ese momento escuchando a esas mujeres y escuchando también a los hombres. Entonces tenían, entre todo ese batiburrillo de ideas, de informes, de rumores, pues tenían también esos sentimientos personales hacia Jesús. Amaban a Jesús y estaban conmocionados por su pérdida. Que además no fue una pérdida cualquiera, no es, hoy se murió y ya está. Fue un asesinato salvaje. Fue crucificado. Fue cruel. Pero sobre todo fue algo injusto. O sea, si hicieron eso con su maestro, ¿qué les esperaría a ellos a partir de ese momento, no? Era como intentar montar un puzle al que le faltaban piezas y tenías que ir apartando a un lado aquellas piezas que parecían formar parte de otro puzle. Porque habían cosas que no estaban cuadrando. Estaban con la cabeza hecha a un lío, repasando en su conversación una y otra vez los hechos que estaban ocurriendo. Dándole vueltas para ver si podían llegar a alguna conclusión lógica, aunque sea encontrar algo de consuelo, algo, algo que pudiese cambiar ese momento de tristeza que estaban viviendo. Estaban tan ensimismados que Jesús se les estaba presentando. Jesús les aparece. De repente se aparece a ellos, se une en ese caminar, les hablaba y los acompañaba y ellos no se daban cuenta. O sea, y me puse a pensar en esto mientras estudiaba de que, ¿por qué era que no fueron capaces de saber que era Jesús? ¿Por qué? Esta versión que hemos leído dice que Dios los cegó. En otra, creo que en la valera del 60, dice que sus ojos estaban velados. Algunos comentaristas piensan que Jesús había tomado otra apariencia, diferente. Y esta historia, Lucas la cuenta con un lujo de detalles, como buen médico, increíble. Pero Marcos nombra esta historia muy por encima. Dos versículos, imagínense, todos los versículos que acabamos de leer. Marcos, dos versículos. Y en esos dos versículos, él nos da una pista que nos dice que Jesús se les apareció en otra forma. ¿Sabes? Como abierto, ¿no? En otra forma. Marcos 16, 12, si quieren buscarlo. Otros piensan que Jesús directamente había tapado las heridas con una manga larga, oye, para pasar desapercibido, con capucha. Y bueno, me pongo ahí con ustedes y voy hablando. O quizás simplemente Jesús estaba tal cual, pero Dios estaba impidiendo que los pudieran ver por su propia incredulidad. No sé exactamente qué fue lo que pasó y tampoco me quiero centrar en eso ahora mismo. Lo cierto es que no lo reconocieron cuando Jesús se le acercó. Pero no quiero que los juguemos tan rápido, ¿vale? Vamos por partes. Podríamos estar pensando que eran unos cobardes, ¿no? Que huían por miedo a represalias. Podríamos pensar que eran unos incrédulos, unos flojos, porque ya habían tirado la toalla a pesar de que ya las mujeres estaban diciendo, oye, que Jesús, algo está pasando, que oye, que se me apareció Jesús, que hemos visto a Jesús. Igualmente, ellos seguían con su camino hacia Maús, ¿no? Y este camino y estas personas se parecen mucho a nosotros, mucho a cada uno de nosotros. Nos enredamos en nuestras historias, en cómo pensamos que tienen que ser las cosas. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de confusión. Y a veces vamos tan hasta arriba de estos miedos que no podemos ver a Jesús, que no podemos reconocerle, aunque le llamamos incluso amigo. Entramos en bucle. No sé si les pasa cuando estás con un problema, estás preocupado con algo y empiezas a darle vueltas y el rumrum y ahora cómo busco una solución. Y ahora, y venga y dale al problema y dale al problema y toda la conversación que tengas con cualquiera, siempre acabas hablando de tu problema, de todo lo que te pasa y de esa preocupación que ocupa todo tu pensamiento, ¿no? Somos incapaces de pensar en nada más. Cuando nada sale como lo esperamos, cuando no se cumplen las expectativas, cuando parece que no hay solución a nuestro problema, cuando por más vueltas que le demos y repasemos los hechos una y otra vez para encontrar una explicación y no la encontramos, ahí es cuando perdemos la visión. Somos incapaces de ver que Jesús está con nosotros. Somos incapaces de relacionar el conocimiento teórico, ¿no?, que tenemos acerca de Él con nuestra vida práctica. A ellos les pasó, Jesús les había advertido de lo que iba a pasar. Jesús les estaba diciendo continuamente las cosas que iban a ocurrir y sabían, ¿no?, cómo en las Escrituras narraban el sufrimiento con el que iba a pasar el Mesías. Y todo había salido según lo planeado, pero no conforme a lo que ellos habían entendido. Son dos cosas diferentes. Se agarraron como un clavo ardiendo a que era el Mesías que venía a liberarlos y se convencieron de que lo iba a hacer a su manera. Sí, los iba a liberar, pero a su manera. Y a nosotros nos pasa igual. Almacenamos mucho conocimiento teórico acerca de Dios, incluso memorizamos promesas, memorizamos versículos, pero cuando llega el momento de la verdad, nos quedamos ciegos. Nos entra de repente esa ceguera. No podemos ver que Jesús está acompañándonos en nuestro dolor, acompañándonos en nuestra tristeza. Y eso que Él tiene paciencia con lo torpe que somos y con nuestra mala memoria, Él siempre nos vuelve a recordar quién es y por qué podemos confiar en Él. Miren cómo lo hizo con los dos de Maús en el versículo 21. Jesús les contesta en el versículo 25 y 26. ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús les recuerda que Él sí es el Mesías que los venía a liberar, pero no de la manera en que ellos lo pensaban, no de la manera en que ellos querían que fuese. Les recuerda que eso sí que va a pasar, pero todavía no. Y a nosotros, al igual que a ellos, nos gusta imaginar, nos gusta ponernos a atrasar, a adelantar, a pausar el reloj de Dios según nos convenga. Igual que los discípulos, nos gustaría ignorar lo que está escrito acerca del dolor, acerca de todas las cosas que tenemos que pasar y brincar directamente a la parte buena, pero esto no funciona así. Y es así como en estos 11 kilómetros que duraba este viaje, pasaron varias cosas que lo cambiaron todo. Lo cambiaron todo para ellos, lo cambió todo para su entorno, pero también para nosotros. Y podemos destacar cuatro cosas que vamos a ir proyectando, Julio, de ese encuentro con Jesús. En primer lugar, vemos que Jesús es quien toma siempre la iniciativa de acercarse a sus seguidores, de acercarse a nosotros. Jesús constantemente está acercándose a nosotros de muchas maneras posibles. A pesar de que nuestra ceguera, igual que aquellos discípulos, pues no lo reconocemos, a pesar de que muchas veces estamos ciegos, se acerca aunque nos encontremos en plena huida. Nos encontremos ya mirando hacia adelante y olvidando lo que hemos dejado atrás cuando ya hemos perdido la esperanza. Él se conmueve con nuestro dolor y aunque a veces lo frustremos con nuestra torpeza, siempre está dispuesto a recordarnos las cosas. A veces pensamos que nosotros somos los que lo buscamos a Él, buscamos a Jesús, pero Él no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Y Él sale a nuestro encuentro y nos dice, a ver, ¿otra vez te estás aferrando a ideas preconcebidas acerca de mí? En segundo lugar, vemos que a Jesús no le afecta la ceguera. Puede ser que tú no veas a Jesús. Puede ser que a veces lo sientas lejos y ajeno a todo lo que te pasa, pero Jesús se acercó a estos discípulos que iban sumidos en su tristeza. Dice el texto que estaban con un rostro ensombrecido. ¿Cómo tendría que haber? Es como un rostro que le falta brillo, ¿no? Ese brillo que a veces tenemos, como que le faltaba ese brillo y que no podían ver más allá de lo que tenían por delante. Lo que había pasado había acabado con sus esperanzas, con todas sus expectativas, con todos sus sueños, con todos sus anhelos personales. Y no solamente personales, sino también como pueblo de Israel. Se habían frustrado. Pero aunque ellos iban ciegos y no lo reconocieron al principio, Jesús sí lo veía a ellos y estuvo dispuesto. Y también hoy está dispuesto a encontrarnos donde estemos y como estemos. En tercer lugar, vemos que Jesús les ministró con la palabra. Les acercó la palabra de Dios a la realidad en la que estaban viviendo. La palabra que llevaba años escrita hablaba de todo lo que les tocaba y estaban viviendo. Jesús hizo un paseo por todas las escrituras. En menos de dos horas hizo una masterclass de cristología, el Génesis, hasta llegar, hasta el final del Nuevo Testamento, hablando de Jesús, del Mesías, de todas aquellas cosas que iban a pasarle. Lo que quizás para ellos hasta ese momento habían sido pasajes que simplemente conocían por encima, que simplemente escuchaban o alguna vez habían podido leer. Ver, ahora, tomaban sentido y eran una realidad. Más tarde, vemos como ellos reconocieron que su corazón ardía mientras que Jesús les hablaba todas estas cosas. Y ahora es cuando ese puzzle que ellos estaban intentando armar es cuando conecta. Y dicen, ahora sí entiendo, ahora sí puedo ver cómo las piezas encajan. En cuarto lugar, vemos que la palabra los transforma por completo. La palabra los transformó. Cambió toda aquella desesperanza y tristeza en gozo. Y no solamente eso, sino que le dio una nueva visión, le dio unas nuevas perspectivas. Y este encuentro que tuvieron con Jesús les convirtió en pregoneros de la resurrección. Y aquí podemos ver también una lección que puede ser importante para nosotros. Cuando nos encontramos con Jesús, si realmente lo dejamos, nos transforma. Y esa transformación no nos hace quedarnos callados, no nos hace quedarnos, bueno, pues ya está. No, todo lo contrario. Nos hace y nos impulsa a ser voces de esperanza y de restauración para otros. Y no importa, no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea tu situación esta tarde. Jesús toma siempre la iniciativa de acercarse a nosotros. Siempre, siempre. Es posible que nuestra realidad, los días que nos tocan vivir hoy sean de frustración, sean días de desánimo, de desesperanza, de estar abatidos, incluso de pecado. Y que estemos en ese punto ya, o cruzando la línea de la decepción o la desilusión con Dios, con la iglesia, con las personas, con los hermanos. Pero es importante que podamos entender, que podamos creer y reconocer que en medio de todo eso, Jesús está contigo. Jesús está ahí. Y está porque te ama. Está porque nos ama. Y porque siempre toma la iniciativa de coger y bajar a nuestra realidad, a nuestro barro, al fango, a la miseria que somos. Perdón, que me acabo de... Soy un miserable. Porque es verdad. Y encontrarnos con Él allí, con nosotros allí. Jesús nunca nos rechaza, nunca nos abandona. En cambio nosotros sí solemos hacer lo contrario. Cuando nuestra realidad es inestable, cuando las cosas se tambalean, tendemos a pensar que nos encontramos solos. Y en realidad no estamos solos. Está Él con nosotros, pero nos lo creemos. Y es una verdad que no es verdad. Esto no es verdad. No debemos escuchar esas voces que intentan convencernos de ello, porque Jesús siempre, siempre, siempre está. Él es fiel. Él es verdadero. Posiblemente nos cueste ver que Jesús está a nuestro lado, porque nuestros ojos se ciegan por muchas razones. Se ciegan por el dolor, se ciegan por el miedo, por la ansiedad, por los problemas, por las cargas que podemos estar llevando, por el propio pecado. Todas estas cosas llegan a un punto que te llegan a bloquear. Y el resultado es que somos incapaces de reconocer que Jesús ya ha tomado la iniciativa. Ya Él ya dio el primer paso. Él ya está a tu lado. Él ya está caminando a tu lado. Acompañándonos y ministrándonos en nuestra necesidad. Jesús nunca nos prometió que iba a evitarnos el dolor. Nunca nos prometió que iba a quitarnos el sufrimiento, quitarnos los problemas o hacernos la vida más cómoda y llevadera aquí. Lo que sí ha prometido es que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Él no nos va a dejar pasar solos ese momento, ese trance. Él estará a nuestro lado ministrándonos con su presencia, ministrándonos con su palabra para que podamos sobrellevar la carga, para poder darnos consuelo, para darnos la paz que necesitamos y la esperanza que tanto anhelamos. Tenemos que tener en cuenta que para que estas cosas se den, es importante que invitemos a Jesús a nuestra casa. Si no, malo, a lo íntimo, abrir nuestro corazón, abrir nuestro pecho, a nuestra habitación, a los rincones más escondidos. Aquellos dos discípulos habrían perdido toda la bendición de aquel momento, de aquel camino. De nada hubiese valido toda esa clase de cristología, ¿verdad? Si Jesús no se hubiese quedado con ellos a comer. De nada hubiese valido si Jesús hubiese salido del arco. Pero ellos lo invitaron, tomaron la decisión de invitar a Jesús a quedarse. ¿Y qué hubiera pasado si ellos, si Jesús hubiese continuado su camino? Bueno, no lo sé. Pero hay veces que Jesús pasa a tu lado y tienes que agarrarle la mano. Tienes que estar atento porque Él está contigo. Y vale, es verdad que Jesús ha tomado la iniciativa, que ha bajado nuestra miseria al barro, a nuestra realidad, que nos ministra con su presencia, con su palabra, pero al final somos cada uno de nosotros. Eres tú quien decide dejarle o no participar en todos los planos de tu vida. A veces solo queremos que Jesús aparezca, haga chas y aparezca a tu lado, ¿no? Como la canción y nos acompañe en ciertos puntos de nuestro camino. Y que se manifieste de la manera que nosotros queremos y cuando queremos. Pero cuando le dejas participar siempre y que sea ese compañero de camino, vas a ver su mano, vas a ver su presencia, vas a ver su cercanía, su amor en cada detalle. A veces pasamos por experiencias donde no queremos que Jesús esté, porque a veces no confiamos que Él nos puede y nos quiere sacar, o llegamos a un punto en el que nos vemos tan incapaces de salir adelante por nosotros mismos, que nuestro orgullo ya está tan herido y nos da rabia, ¿no? Eso de tener que volver otra vez a rendirnos y depender solo de Él. Queremos solventarlas las cosas por nosotros mismos. Soy yo el que toma la iniciativa, soy yo el que se sumerge en la miseria e intento salvar mi papeleta por mí mismo. Soy yo el que busca las soluciones, pero nunca dejamos ministrar al Señor. No nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo. Pero qué diferente es cuando descansas en los brazos del Padre, cuando ese Padre te está esperando. No te espera, va a tu encuentro. Él no espera que tú estés en tu mejor momento. Él no espera que tú estés limpio y perfecto. Él va a tu encuentro a abrazarte. Y Él está esperando a verte llegar para salir corriendo a tus brazos. Es ahí, ¿no?, donde vas a ver una y otra vez cómo Él está, cómo Él se mueve, cómo Él participa en tu día a día. La presencia de Jesús siempre transforma las vidas y cambia toda nuestra tristeza en alegría. Nos convierte en sus enviados, como ocurrió con estos dos discípulos. Llegaron caminando a Emaú, pero ¿saben cómo se fueron? Corriendo. Marcos lo dice. Dice que salieron corriendo. El tiempo que se tardaba, que eran unas dos horas aproximadamente, la vuelta, dice que lo hicieron en menos de una hora. Imagínense hasta dónde le llegaban las patas. Hasta el cuello. ¿Vale? No se ve. Querían llegar lo antes posible porque eran tanto la pasión que tenían dentro, tanto ese ardor en su corazón, que no miraron hacia atrás y dijeron, y tenemos que volver a Jerusalén. Tenemos que estar cerca del Maestro. Tenemos que estar cerca de los discípulos. No podían callarse ni perderse lo que había sucedido. Su corazón estaba ardiente de esperanza, de pasión, de alegría, de todo. Ya su cara era otra. Ya sus intenciones eran otras. Estaban con las ganas de ver de nuevo al Mesías. Y a veces vivimos nosotros emocionalmente en una montaña rusa. Hay momentos en los que estamos abajo, desilusionados, perdidos, cansados, frustrados, amargados, sin esperanza. Pero lo que va a hacer que nuestro corazón arda y nos transforme es su palabra, ministrándonos cada día. Es su presencia. Es saber que Jesús está ahí. Es saber que el Espíritu Santo está con nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida. ¿Y cómo está siendo tu camino? ¿Cómo está siendo ese camino que tú estás haciendo? ¿Estás siendo un caminante a ciegas, donde no sabes a dónde vas, donde quizás Jesús está a tu lado y ni te enteras que está contigo, y que está ahí pendiente de que tú lo veas? ¿Estás viéndolo actuar en medio de tu realidad, de tus circunstancias? ¿Estás haciendo solo este camino o estás dejando que Jesús lo recorra contigo? Y estoy seguro que en este momento, seas cristiano o no, te da igual Jesús o no, o no creas en Él, no lo sé. Estoy seguro que en este momento estás experimentando situaciones en tu vida que seguro que requieren la presencia de Jesús. Seguro. Piensa en cada una de esas situaciones y deja que Jesús te acompañe en cada una de ellas. Deja entrar a Jesús en aquellas partes de tu vida donde hasta ahora has querido caminar solo. Y deja que Él se manifieste y deja que Él ministre esa área de tu vida, que te transforme, que cambie esa tristeza en alegría, que Él abra tus ojos para que puedas ver y reconocer que siempre has estado ahí y puedas agarrar su mano para poder continuar. Me gustaría que te pusieses de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude en este camino, que a veces es complicado, a veces vamos ciego y no vemos lo que tenemos al lado. Señor, queremos en primer lugar, Señor, pedirte perdón por nuestra incredulidad, porque aún sabiendo que estás a nuestro lado, aún sabiendo que has resucitado, que tenemos una verdadera esperanza, muchas veces dudamos, muchas veces nos volvemos ciegos y no vemos que estás con nosotros. Señor, a veces olvidamos que Tú vas a volver, a veces pensamos que no vale la pena, a veces pensamos que, no sé ni lo que pensamos a veces, Padre, porque nos dejamos llevar por todo, por el dolor, por el sufrimiento, por todo lo que estamos pasando aquí. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ser ministrados por Tu Palabra, a ser ministrados por Tu Presencia, por el Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a no perder de vista, a mantener los ojos abiertos y no estar ciego, Señor, a Ti. Señor, gracias porque eres Tú siempre el que toma el primer paso, siempre, siempre, siempre. Nosotros somos los perdidos, los que nos envolvemos y nos revolcamos en nuestra propia miseria y aún así eres Tú el que te acercas allí a recogernos. Señor, que muchos puedan conocerte, que muchos puedan abrir sus corazones y puedan tener ese compañero de viaje como lo eres Tú, Padre. Gracias porque te unes a nuestro camino y cambias nuestra perspectiva, cambias nuestra visión, cambias la esperanza que tenemos por delante. Señor, gracias por Tu Iglesia, bendísela, cuídala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.